Una vez más, el municipio de Santa Cruz de Yojoa fue escenario de un accidente vial, exactamente en el sector de La Guama, donde lamentablemente un joven a bordo de su motocicleta falleció tras impactar fuertemente en la parte lateral de un automóvil tipo pick-up. De acuerdo con información preliminar, la víctima mortal respondía al nombre de Jordi Ponce, de aproximadamente 20 años de edad. Posteriormente, el equipo especializado de medicina forense llegó al lugar del incidente para efectuar el correspondiente levantamiento cadavérico.